Atrasas y mordidas, así ganas la vida La batalla está decidida, ese dinero es para mi niña El tema es caro, asesando a escondidas A la verga, puto marrano, ave camino a este palado Policía, maricón, pero chivatón Ataques de ciudad, ya sabemos cómo son La burla de la nación, la escribí esta canción Cada vez que me atacan me llenan de pasión Me empiezan con hambre en las horas matutinas Me paso por la piña, tu choqueo de rutina Ataques hipoferas de una mente asesina Te tumbas dinero a putazos te empinas Señor comisario, es esto necesario La batalla está decidida, ese dinero es para mi niña Para ti es ganancia, la cero tolerancia A la verga, puto marrano, ave camino a este palado Son putos con la placa y la mierda de la cuadra Esperando la justicia para los de ellos Vinan pa' México 68 Volas de mafiosos Pasan por tu barrio con máscaradas en los rostros Que la rabia las perritas, se cobertan entrete Te digo que no, y tu copa saca el puente Te dan una paliza o te desaparece Para ellos somos nada más, que siempre es tu gueteo Muy buenas noches, ¿a dónde se dirige? Y que si es su propiedad, se tiene que bajar Son amenazas, ¿cuál es la ley? Yo fijo, no tienes decencia, ¿cuánto quieres robar? Pichichango, que juntas me miras, mis tatuajes son míos Con nada de pandillas, no sirves ni para calentar tortillas Son más enfermos que un hueco en el ciudadano En el centro o donde quiera que yo ando si este cuesta la manera Quieranme chingando, según su horatero, en chajas terminando No sé qué sé fumar, lo que el piso están tragando Me cago en ti, me cago en tu sargento Me cago en la puta que he tenido aliento Me cago en tu morra, me cago en tus muertos Me cago en tus hijos y en todos tus ancestros No eres policía, tú eres un puerco Soy un piratón que ya he dejado el puerto Caminas en tu barrio, te miran con tu expresión Los pacos son bastardos y me chupan un huevo No tienes dinero, entonces ¿qué le hacemos? ¿Te puedo llevar o te puedo ir a petar? Activas con violencia, no tienes decencia De problema y oficia, ¿y cuánto quieres robar? Pac, policía Pac, policía Pac, policía Pac, policía Pac, policía Pac, policía